Entonces, esas personas que estamos en ese proceso de aprender a hacer trade y encontrar nuestro propio análisis y todo ese tipo de cosas, ¿tú qué opinas de los robots de trading? O sea, para hacer un trading más automatizado. De los robots, sí, mira, yo te digo que yo he tenido una opinión muy mala sobre los robots, porque yo he intentado muchos robots, inclusive he hecho videos, he probado el robot en Binance, he probado un robot en KuCoin, he probado propios robots de una plataforma 3, que he adquirido de otros proveedores y señales y otro robot que sigue un indicador y he tenido una muy mala opinión, ¿por qué? Porque en su mayoría, digamos, hasta este momento no me había funcionado ninguno. Todo lo que hacen los robots, lo que he visto, era o hacerte perder dinero o generarte ganancias tan poquitas que no vale la pena. Hasta que un amigo me había dicho, ¿sabes que yo tengo un robot que hicieron unos traders que ya 20 años están haciendo trading? ¿Por qué? Institucionales que hacen trading para bancos y seguros y fondos de inversión. Y entonces dije, bueno, lo voy a probar, ¿no? A mí siempre me gusta probar y también, pues, nunca se sabe. Y entonces lo estoy probando y me doy cuenta, oh, wow, eso sí está funcionando. Ok. Y ya, pues, yo tengo un grupo también en Telegram ahí, para la gente que les interesa, le estoy enviando videos con los resultados, porque obviamente lo hago muy transparente, como yo tenía la desconfianza y dije, no, los robots no funcionan, todos tienen la desconfianza, porque no lo conocen. Entonces, mi opinión sobre los robots es, en primer momento, muy mal, muy mal, porque yo digo, ok, si fuera tan fácil de que los robots hacen trading mucho mejor que un ser humano, ¿por qué no la gente deja de hacer trading y contratan robots? ¿Sí? Exacto, sí. Entonces, es muy difícil que encuentres un buen robot, yo creo que haberlo encontrado, pero también hay que entender, los robots no son como seres humanos que dicen, ah, no, que ahorita pasa eso, vamos a hacer eso, o sea, tienen que tener una seguridad muy alta y, pues, entre más alta la seguridad, más bajo el beneficio. Sí, 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 si tú quieres un beneficio muy alto, pues, el riesgo es más alto, yo prefiero la seguridad, entonces, el robot que yo tengo, pues, genera unos 20, 25% por mes, lo que no es nada mal, pues, haciendo nada, haciendo nada. Haciendo nada, sí. No, y aparte es de que Bitcoin, como va subiendo de precio, o sea, es mucho mejor que con dinero fiat, ¿no? Sí, es que mira, ¿por qué realmente estoy promoviendo un robot? Porque si has leído los libros de Robotic Kiyosaki, él siempre dice una buena inversión es una inversión que te trae flujo de efectivo. Sí, si tú compras una casa y esperas hasta que suba el precio y lo vendes, no es buena inversión realmente porque constantemente se compra, vender, compra, vender, compra, vender. Pero si tú tienes una casa que te da una renta cada mes y tú puedes vivir esta renta, es buena inversión. Él habla de un cash flow, de un flujo de caja. Y nosotros en Bitcoin decimos a la gente no hagas trading, no compras ni vendes, no entras en pánico, compra y guarda. Y compra igual a holding. Holding, el hodl. Pero eso realmente es exactamente lo contrario a lo que dice Robotic Kiyosaki, consigue cash flow. Entonces yo dije, ¿cómo podemos resolver este problema para la gente? Y eso era el robot. Porque tú tienes tus bitcoins, no los tocas, ahí están, pero aparte te hace un flujo de caja y si tú dices, yo tengo aquí un bitcoin, dos bitcoins, no los voy a tocar. Los quiero para que suban hasta un millón. En un momento me va a costar un millón, perfecto. Pero entonces tú puedes generar un cash flow y todo lo que está encima de tres bitcoins, tú lo sacas. Yo no lo hago, yo hago en tres compuestos. Pero tú puedes sacar el cash flow y tus tres bitcoins que eran allá suben de precio, pero sacas una mensualidad. Y eso está increíble, ¿no? También. Está súper bien. Oye, eso a mí me interesó mucho. Bueno, ya lo tienes, ya lo pruebas y ahí. ¿Cuánto tiempo llevas con este robot? El robot lo prendí el 27 de febrero. ¡Oh, y apenitas! ¡Órale! No, pues apenas, estamos en julio. Ya tenía buen flujo. Estamos en julio, en febrero, marzo, abril, mayo, junio, ya estamos en julio, ya hace cinco meses. Entonces yo en el principio hablé del robot, la gente me lo pidieron y no le pasé el bot. ¿Por qué? Porque quería probarlo. Y he probado bots que me han hecho perder dinero. Ok. Y ahora ya después de cuatro meses, ganancia, 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 dije, bueno, ahora es al revés. Ahorita ya no puedes sentirte mal de ofrecer el bot porque tal vez no es seguro. Ahora te tienes que sentir mal si no lo ofreces porque ves que es puro beneficio. No, 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 no.